¿Qué es tiquida hay en cada vegetal? De los peces mercurio y metal Voces de portina, anisakis, tripadear La COVID, la COVID, la rata Guerras, petróleo y sed de poder Mientras gente muere de hambre Jefes de Estado se sacan el cimbrel A ver quién lo tiene más grande Todo da cáncer o te vuelves un normal El plástico invade la mar Otro asteroide a punto de impactar Los bayas la han vuelto a liar Arde la selva, se activa un volcán Tsunamis, diluvio, huracanes Un nuevo virus se gesta en Wuhan Desencoge la bolsa, es brutal El mundo Se van a mierda El mundo Hogar de gente cerda El mundo Se van a mierda El mundo Ya está más cerca al fin Dictadores con distrazo, hombres de paz Y acceso al botón nuclear Y acceso al botón nuclear Cremas solar para un oso polar La grieta la han hecho llorar Todo el planeta será un aquapark Cuando se fundan los polos Compra barato, venza a imprimar Lo que hacen niños en Taiwán El mundo Se van a mierda El mundo Hogar de gente cerda El mundo Se van a mierda El mundo Ya está más cerca al fin Entre gritos de terror Y con muecas de dolor Todos vamos a morir Aunque comas coliflor Poner reces al señor No vas a sobrevivir El caos reina La tierra se revuelve Cambio climático Calentamiento global Guerras, enfermedades Hambruna y pandemias Ricos cada vez más ricos Y pobres cada vez más pobres Egoísmo, hipocresía Ansias de poder Señoras que no respetan las colas Gasolineras que capan el gatillo fijo La gente que sigue cagando en los barros Ya no hay marcha atrás Y ahora estamos a las puertas del apocalipsis Cantemos unidos Estampa la goza Me alegro la tomadilla De muerte Y destrucción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!